Pocas horas de lluvia bastaron para arrebatar la tranquilidad de escenas de familias que viven en la comunidad El Granjero 2 de San Salvador. Hola, primero Dios que no se vuelve a meter. De meter se va a meter siempre. Como es el caso de Noé, que estuvo pendiente desde la madrugada que el río Selguate no se desportaba. Yo pensé que iba a seguir lloviendo bastante tiempo ahí, pero gracias a Dios ya se calmó. Y ojalá primero Dios vengan a ayudarlos ahí con las mitigaciones y todo eso. ¿Desde qué hora está lloviendo? Desde las 4 de la mañana. Cuénteme cuál fue su preocupación cuando empezó a ir. Sí, como se vino de un solo, se vino. Pensé que se iba a llenar otra vez, pero gracias a Dios está nítido todo. ¿Y estuvo monitoreando el río? Sí, desde ahora no hemos podido dormir ahí. Hemos estado pendientes. De acuerdo a Medio Ambiente, el fenómeno de la niña se estará presentando a mitad del año. A la vez, el Centro de Predicción Climática de los Estados Unidos anunció que había crecido la posibilidad del desarrollo de precipitaciones, situación que podría derivar en inundaciones. Acá cuando se vienen los inviernos, pues todo el tiempo tenemos que estar pendientes, ¿verdad? De las crecidas del río. La verdad, las instituciones ya saben de este problema. La cuestión, pues creemos que no han querido colaborar, ayudarnos en nada. Los habitantes de esta comunidad con cada época lluviosa sufren inundaciones. Los habitantes piden que se pueda reparar una borda debido a que se ha deteriorado en los últimos inviernos. Dicen que desde el 2020 no se trabaja en un dragado en la zona. Así es, ya no dormimos en la noche, pues mi compañero también, pues aquí varios, pues los turnamos en la noche para estar pendientes porque pues en la noche es más peligroso, ¿verdad? Ajá, así que ya viene ese tiempo de angustia. También afirman que han mandado cartas al Ministerio de Obras Públicas para que brinden ayuda, pero hasta el momento no han tenido respuesta alguna. Este es un informe de Gerber Vázquez.